Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Lanzando granada! ¡Ahora es mi camino! ¿Qué es lo que me ve? Tres patadas, te coges al tacto ¡Jaja! El pase mucho, yo creo que ya va a ir ¡Granada, fuera! ¡Granada, fuera! ¡Tres al C, güey! ¡Atención, princesa! ¡Atención, princesa! ¡Atención, princesa! ¡Puta mames, puto! ¡Puta mames, puto! ¡Ellos no andan capturando, güey! ¡Puta mames, puto mames! ¡Granada, presionaria! ¡Granada, presionaria! ¡Granada, presionaria! ¡Así no levantarás cabeza! ¡Aquí tienen! ¡No mames, güey! ¡Pinada, güey! ¡Pinada, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya quedaron hasta parados, güey! ¡No mames! ¡Está parada, güey! ¡No mames, güey! ¡Esto lo vi de cuclillas resbalándose como 10 metros! ¡El pedo es que no mames! ¡No mata por eso! ¡Sí, güey! ¡La neta, coque! ¡Me da lástima por ellos, güey! ¡No, güey! Podría que los miren corriendo, les disparo y los pasan rápido. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ay! ¡Este anillo es nuestro! Yo creo que mejor si lo hubiéramos hecho igual, la verdad. ¡Voy a capturar el anillo! ¡Cuidado, me encanta! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Cuántos te dieron, güey! ¡Me dieron 130! ¡Ahora es tu esponja! ¡A mí me dieron 93! ¡Ay, cabrón! ¡Boste! ¡Tocaba el chato, güey! ¡No mames, güey! ¡No lo pude bajar, güey! ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a capturar el objetivo! ¡Munición tomada! ¡Anillo captado! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal, güey! ¡Voy a capturar el canal para el canal! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡No, no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Voy a capturar el anillo Ahora es nuestro anillo ¿Alguien vio eso? Voy a capturar el objetivo Agua loco ¡Añillo captado! ¡Sin miedo, bicho muta! ¡Munición tomada! ¡Vamos a ver! ¡Me lo voy a enseñar! ¡Vamos a tomar este! ¡No sé ni cómo lo haces! ¡Ahora! ¡Llevaré esa! ¡Enemigo localizado! ¡Ahora es nuestro anillo! ¡Ahora es nuestro anillo! ¡Ah, sí! ¡Vamos a tomar este anillo! ¡Mato! ¡No se puede recoger! ¡Pobjetivo capturado! ¡Ay! ¡Lo siento muchísimo! ¡No se puede recoger boom, we! ¡Ya! ¡Pobjetivo heli! ¡Pobjetivo heli! ¡Ah, puto! ¡Cachero! ¡Ay, qué pedo, güey! ¡No te pago! ¡Ah, genial! ¡Ay, no mames! Creo que murió con la granada. ¡Bomba fuera! ¡Fuera de mis caminos! ¡Fue un completo accidente! ¡Granada! ¡Otra! ¿Te gusta este te trae pan y verga el chato, va? ¡Purar el objetivo! Ay, bebé Este anillo es nuestro... Bebé, bebé El video, güey, el video, el video Ah, sí, 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 sí Cámara, bebé, es cámara Para, para arriba, para arriba Dos arriba, dos abajo, ya se la sabe ¿Lessire no eres Dan? Ah, Lessire Ahora es nuestro anillo Va por atrás del B wey ¿Qué pedo? ¿Ves? Sí wey, estoy campeando acá wey Va para la leverería Ah, no, no, no Aguanta la Dan Dale más No mames, está otro vato ahí wey No wey, se subió para el tranco Atrás de ti Dan Estoy con loco, estoy con loco Ahí está arriba wey Bájate para C Llega la muta Llega la muta Bájate No, no, no No, no, no No, no, no Se dan rompe Llega otro vato ahí Llega otro vato ahí Llega otro vato ahí ¡Un enemigo salida! ¡Oh, sí! ¡Cóbreme, loco! ¡Novenido! ¡No, esta madre, aguántala loco! Aguántala, 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 aguántala ¡No, yo! No quiero decir dos de esta madre Merga Merga wey ¿Cómo estás Dan? Estás aquí en fea huevo ¿Te ves? Ustedes dos arriba wey Estamos matados No, porque también me regalo Y yo primero Me quiere cachar wey Me cacho wey Me cacho un paso wey Me dio dos cachazos wey Le di uno pero no la tiene wey Ahí va otro loco Ayúdenme Ya loco Tranquilo Ustedes dos arriba que no me los rompan Bebes Voy a tratar de aguantar aquí con Dan Si no rompen me te rompen Vamos a ganar Adios a tu carrera Yo rompo yo romp No 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 Yo lo saco wey Maté a uno Lo tengo Van a hacer wey Ya me llegaron dos wey Llegaron dos Saca al puto Rudy Corre, corre, corre con Dan, güey, es loco, quédate conmigo, güey El pejos es del Josué Corre, corre con Dan, corre con Dan, vete, 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 vete Sí, güey Ya voy, ya voy, ya voy Otro loco Fíjate en lo que hace Rojo C, rojo C, salió en C, nada más que van para el B, güey Voy a capturar el anillo Tengo B, yo tengo B Van para allá, ahí van por la granada, te van por la granada, güey Ya vi Salí en C, güey Salí en C, güey Pero no vayas solo, güey, que te acompañes, loco, flanquelo Pero no vayas solo, güey, que te acompañes, loco, flanquelo Pero no vayas solo, güey, que te acompañes, loco, flanquelo Es que no va a salir nada, güey Vamos arriba Madre Me llegaron dos, güey Me llegaron dos, güey, güey Voy acá Mejor baja, güey Mejor baja, güey Baja para el 6, güey Por ti, güey Con quién No, 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 arriba, güey Yo estoy acá, yo estoy acá Bueno, ya Tienen los puntos más que puse para todos Sí, güey Sí, sí Yo ahorita rompo, aguantame Madre Mira, güey, ahí bajó muta, güey No pudieron bajar, güey Ni uno, güey Ya lo voy a romper, güey Granada es fragmentada Vamos a ver, vamos a romper uno, güey Llegando por la sembrada, güey Agua, agua Sí, pide, vamos a romper uno, güey Cuidado nos va a alcanzar, güey Madre, güey Te huevo, lo que estás chingón ahí, güey Dale, Dan Ya, cédate conmigo, güey A otro, a otro ¡GADO PLANA! Venuda Venuda Voy a capturar el anillo Me llevaré a ese Triple, papá Vamos a tomar este Una pinche venudota, güey ¡Sí, pida! Mame, 3 en B, güey Otra vez ¡Ay, qué pinche babo! Tanto Mame, güey No bajes, mutan Aguas, aguas, Dan No, si están muriendo con yo Mami si eres guato va a jugar rey Salte Luis, Luis salte, salte Luis salte, es su clan madre, salte por favor Salte Salte, salte Luis salte Luis salte No mames, me están tirando cachazos Si, yo le dije a muta pero dijo que no Pues ya wey, tranquilo Pero el puto Luis wey, no mames No va a final la partida Ese es el master of Wichu wey No me tengo 3 aca wey Vamos arriba, quien me acompaña arriba? No, no, no Ya se bajan wey Lo capturan y se bajan wey Se bajan wey Voy a capturar el objetivo Uy no tiene sniper wey, ven no tiene sniper Ya vi, ya vi, ya vi Aguas, aguas, esta apuntado Si, ya lo tengo wey, pero son todos wey Aguantar a loco Atención al objetivo Fue un complejo accidente Atención al objetivo No, 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 no Me ayuda, que me ayuda, que me ayuda No, yo estoy arriba Estoy yo, estoy yo, estoy yo Estoy, yo estoy yo No mames, wey, que vas a hacer Tira cachazos a los culeros Se acerca una barbada ¡Lanzando fuego! ¡Mames! ¡No llega uno! ¡Un enemigo salvistado! Mira, con que no nos rompa nada, güey, está chingón Porque estamos rompiendo abajo Y así seguimos avanzando ¡Dale, loco! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Ya salí acá, loco! Me echo eso, pero igual Dario se la quisingó, güey Igual y le pegue, güey ¿Qué dan? ¡Cubrete bien frente! ¡Dale! ¡A otro! ¡Bomba fuera! ¡Dame! ¡Dun 2x, Dan! ¡Dun 2x! ¡No! ¡Aquí tienen! ¡Vayan con loco, vayan con loco! Ya voy loco, aguantala, aguantala Ya está arriba, Emma Ya lo vi, ya lo vi Ya me cayeron acá varios Arriba no hay nadie Le he usando granada Voy a capturar el objetivo Yo también tengo un chingo de lag y después no tengo más Voy a capturar el anillo Intercambiemos regalos, yo primero Fíjate en lo que hace Voy a estar con lag ¡Franco! ¡Aquistado! Yo quiero bajar Aguanta, te dejo con Siren, muta ¡Atención! Se trago una bien cabrona Tres, se trago tres ¿Qué piensas acá? Voy con loco El chas se trago una cabrona Esta larga de breast ¡Van! ¡Nosguense, por atrás, van! ¡Atención, princesa! ¡Ay, es mío! ¡Ay, es mío! ¡Tengo a mí! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Llego a tu pieza! ¡Voy a tu pieza! ¡Voy a tu pieza! ¡Ah! ¡Me hizo este bata aguantó un cistero, güey! ¡Ah! ¡Ya le saqué en mis albergas! ¡Ya! ¡Por atrás! ¡Tiren! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡No lo tienes, hermano! ¡Ay, pinche Josué, güey! ¡Se traga todas, güey! ¡Se mataron, bebé! ¡Sin albur, verdad! Pero se las traga! ¡Jajaja! ¡Vamos a tomar este anillo! ¡Atrás, llama! ¡Ah, la verga! ¡Está tocadísimo! ¡Ya ya lo tienes, Kiren! ¡Es tuyo, bebé! ¡Es tuyo, bebé! ¡No te la hace, bebé! ¡Corre, bebé! ¡Ahora es nuestro anillo! ¡Lo siento si te corté! ¡Ya los dejamos bien, los gente! ¡Y es su post, güey! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Credito! ¡Y si me encuentro el escenario! ¡Para que no va a la... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Qué mato, güey! ¡Se va a quitar de nuevo! ¡Ah! ¡Ah, y le hago otro cachazo, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! mi dedo, bebé con el dedo aquí te van siren ah bebé, yo le vi todo, todo, wey donde está siren, márcamelo ah, ya lo vi vamos ya hay que dejar el campeonato no lag ahí va uno, loco están dos hasta ahí bomba afuera no mames, el Josue parece que trae hogs, wey está aguantando todas no voy a capturar el objetivo hay que hacer puto hay que hacer puto hay que hacer puto hay que hacer puto aguantame, aguantame aguantame, aguantame vamos a tomar ah bebé, pues no te no 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 Hay güey pinche la gasa Hasta la vista Y te cambiemos regalos Es bien cachero ese vato Granada es una espantaria Mami yo he visto neven sin ese vato Estamos en 7 minutos Mami yo he visto neven sin ese vato Y el que... No hay que dejarlos llegar a 200 Para que digan que dimos que dimos No madres Ese vato yo me cago del striper La madre güey No sube Deja de cambiar Vamos a cambiar No había nada de lag Y le rompimos su madre masculero güey Hace pastors No hay aj제를 No hay vamos a xv No hay ¡Muy bien! ¡Muy bien!